con Gran Bretaña, Dinamarca y Alemania, llamada Contiki. El título alude al nombre de una balsa, la que se utilizó en la peligrosa expedición que realizaron en 1947 el joven antropólogo y aventurero Thor Heyerdahl y cinco amigos suyos para demostrar que la Polinesia había podido ser colonizada por los habitantes de América del Sur. En la balsa emprendieron un viaje de 8.000 kilómetros desde Perú a través del Océano Pacífico, enfrentándose a tormentas, tiburones y todo tipo de peligros. Contiki ha sido nominada al Oscar y al Globo de Oro 2012 la mejor película en habla en una inglesa. También fue candidata a la mejor película extranjera y al mejor sonido en los Satélite Awards 2012 y obtuvo el premio del público en el Norwegian International Film Festival. En Noruega han visto Contiki 900.000 espectadores sobre un total de 5 millones de habitantes. Su presupuesto de 16,2 millones de dólares es el mayor que ha tenido nunca un fin noruego. Una película recomendada para todos los políticos, para la TV, a ver si los consiguen sacafrontar. Desde aquí nuestro agradecimiento a su distribuidora, a Contracorriente Films. Recuerdo para terminar que la gala ha sido posible gracias a la ayuda que hemos recibido de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, Fundación Autor, Fundación Aísque, Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión, la Corriente de Madrid, la Embajada de Noruega y a Contracorriente Films. Y robamos a todos los premiados que van al escenario para la foto de familia. A todos gracias por venir, especialmente a los Carlos. Y nos vemos ahora en la Polinesia y hasta el año que viene. Gracias a todos. Gracias.